Nueva crisis institucional en el Fútbol Club Barcelona. Las buenas noticias no duran ni un telediario en el Camp Nou. La dimisión de Ferran Reverté ha supuesto un completo terremoto en el club que vuelve a poner en tela de juicio la gestión de Joan Laporta justo después de una balsámica victoria contra el Atlético de Madrid. El último capítulo que ha podido destapar Culemanía consiste en una ficción que Reverté y Laporta tuvieron en verano. El presidente le pidió al ceo del club una comisión para Iván de la Peña por haber facilitado la llegada gratis de Erick García. Reverté se negó por completo a tenor de la situación de crisis que azota al club. Esta es solamente una de las discrepancias y roces que han tenido ambos en los últimos meses y que se ha escenificado en las dos últimas semanas. Primero con la ausencia de Reverté en la presentación del Forensic. Y segundo con la presentación de su carta de dimisión el mismo día que se contemplaba la firma de patrocinio con Spotify. Un acuerdo que puede reportar entre 225 y 280 millones de euros en tres años, es decir entre 75 y 93 millones por temporada. ¿A cambio de qué? De la camiseta del primer equipo masculino, la camiseta del primer equipo femenino, las camisetas de entrenamiento y el naming right del estadio, que pasará a llamarse Spotify Cam Now. Otros elementos de fricción entre Laporta y Reverté vienen por la tendencia del presidente a colocar familiares y amigos en cargos de responsabilidad del club, bien remunerados además. Su hermana Maite Laporta, su prima Marta Segú, su exsecretaria Manana Giorgatze como jefa del gabinete de presidencia o la propia hija de Manana, Paloma Giorgatze, que es la responsable de estrategia digital sin tener formación en este sentido. Otros cargos cercanos a Laporta y su entorno son Benny Megreliefli, yerno de Manana Giorgatze, que también está en el club. Otro es Holger Wittner, empleado de confianza de Rafa Juste, que ahora actúa como director comercial de proyectos de fútbol. También está Brian Wagner, ex socio de Laporta en el Reus, que lleva ahora la oficina de Hong Kong, y así un largo etcétera de nombres. Otro episodio turbulento por el que Reverter ya estuvo a punto de dimitir en noviembre fue la asociación con Onix, una empresa israelí para el negocio de las NFT. El Barça descartó a una empresa puntera del sector para firmar con esta compañía israelí dirigida por un ex socio de Laporta. Esto comportó la dimisión de Enric Llopart, aunque el acuerdo duró solo dos semanas por un escándalo sexual y de estafa que salpicó a Moshe Johek, el amigo israelí de Laporta. En total ya son cinco las dimisiones en once meses desde que llegó Laporta a la presidencia del club. La primera fue la de Jaume Giraud, llamado a ser el vicepresidente económico, que dimitió una semana después de ganar las elecciones. Después llegaron las de Jordi Camps, Jaume Allopis, el ya citado Enric Llopart y finalmente la más sonada de Ferran Reverter.